Muy bien, el Yoshi titular para enfrentar al Barça, el Atlético, esto se ha puesto delicioso hermano, mira la previa ahí del partido. Ey, De Jong, todo bien perro, que se dice pues Nea, háblalo, el Atlético no es un rival fácil, pero nosotros tampoco, vamos a pasarles por encima del vida, la buena monstruo. Vamos pues, uy casi se me cae el control, vamos pues muchachos, todo bien, a ver, que tenemos por acá en nuestro combo, tenemos al Leo Messi de centro delantero, Felipe Coutinho, extremo derecho, ok, tenemos a jugadores, el chetado jugadores, Jan Oblak, ojo la delantera del Atlético, no me convence esa delantera del Atlético, tiene a Bert y a Zaponsic, tiene en la banca Joao Félix, a Diego Costa, a Correa, Llorente por ejemplo, jugadores bastante buenos, pero los ha tirado en la banca, tiene un delantero de 72 de media en este momento de titular, este es nuestro 11, dos equipazos definitivamente, vamos a ver, pongámosle, bueno, el tercer uniforme, ah, no tiene el de las pantalonetas rojas, ah no jodas, bueno, es que se le va a hacer, pongámosle los uniformes y no creo que haya ningún problema. La final, se juega en el estado de Luis II, ok, no le he descargado el parche de estadios, se lo descargué para la próxima temporada, lo prometo. Les suelo pensar que son 30 gigas, hermanos, se me ha sacado el rato, pero hay que descargárselo, este parche es deliciosísimo y lo merece. Muchachos, concentraditos, la gran final de la UEFA Champions League, el partido más importante que juega Yoshi, o sea, jugamos una final de Champions, es graciosa la carrera que ha sido de Yoshi, pasó de la nada, de jugar en equipos troncos, hay un momento u otro, llegar a un Barcelona, meterle un parche, jugar una final de Champions, que hombre, normalmente tú te demoras un huevo en llegar a una final de Champions, pero aquí llegamos a la gran final y es emocionante lograrlo por fin, llegar a una final de Champions. ¡Mira la orejona! ¡Qué carajos! Están completamente, como debe decirlo, este parche es hermoso y se ve hermosa la copa, se ve espectacular. ¡Oh, my God! ¡This is so epic! Este parche es increíble. Bueno, muchachos, la salida de los jugadores, y ahí está, salen con papelitos y todo, se escucha el himno de la UEFA Champions League de fondo, Arturo Vidal, nuestro capitán, el escenario es épico, el escenario es inmejorable. Como escucha, se escucha el himno de fondo y escuchamos todo. Sakeo Casas acaba de ganar la Copa Mundo, la competencia más importante que puede aspirar un jugador la ha ganado el Sakeo Casas, pero aún no ha conquistado Europa, Sakeo Casas. Yoshi tiene la gran oportunidad en esta noche de conquistar Europa y ganar la UEFA Champions League por primera vez en su carrera, y lograr lo que ningún portero de PES que he tenido ha logrado, ganar la Champions, ninguno lo ha conseguido. No sé qué tan lejos he logrado llegar en Champions con mis porteros en PES, pero ninguno consiguió ganar la UEFA Champions League. Así que, si Yoshi lo hace, hoy hará historia. Muchachos, el himno se escuchó espectacular, el ambiente es increíble, en serio, como lo plantea este parche. Y comienza, damas y caballeros, la gran final. La última será el Barça. Pelotazo para Piqué, y nada, recuperamos igual. León, que va solo Piqué, va solo Piqué. A ver, bombazo de... ¡Ay, no jodas! Pero Preciso tenía que ser Piqué, hombre. ¿Por qué no podía ser Messi? Que se está a cochinar, hermano. ¿Cómo la va a ganar así? Mira el pase de Messi, estaba absurdamente solo Piqué. O sea, ¿por qué no podía ser al revés? ¿Por qué no podía Piqué ser el del pase a Messi? Mira, le termina pegando Piqué solo. O sea, ¿para qué vente a Piqué a jugar arriba? El tipo es horrible con los pies. ¡No jodas! Mira, nos ganaron aquí la última. Muchachos, por favor, concentrados. ¡Oh, que va el centro! ¡Uh, palo! Tranquilo, tranquilo. Saque esa porquería, hijo. El árbitro se acabó, se acabó, se acabó. ¡Vamos con el centro! ¡Saca! Vi la final pasar por mis ojos. Vi la final pasar por mis ojos. Demasiado enredada. Muchísimo, muchísimo. Es de las finales más enredadas que he jugado. Está feo esto, bastante feo. Pero vamos a ver. ¡Uh, qué linda! Hijo, solo. ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Bolazo! ¡Toma! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gol del Barça! Leña la mete 92 minutos y va a celebrar todo el mundo. Nos salvamos en la última oportunidad del partido. Con un palazo del Atlético de Madrid. Milagroso eso. Milagroso cómo termina dando ese balón en el palo. Y en la primera jugada del alargue, el Barcelona acaba de meter el gol que nos está dando en este momento la UEFA Champions League. Están ambos equipos con todos al ataque y se nota, mira, terminan defendiendo horrible. Mira, el pase es fantástico. La leña simplemente la termina empujando. Tenemos bastante altura en la defensa. Tienen que tocarnos, hombre. Una que la vuelva a ganar el Barcelona. A ver, pase Sote, hijo. Pase Sote. A ver, está solo. ¡Hágalo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Toma! ¡Señores! Creo que esto sentencia las cosas. 110 minutos y lo que planteé en el primer tiempo del alargue. El Atlético estaba con todos al ataque. Lo coges bien en un pelotazo, lo coges bien en una contra y le sentencias el partido. Barcelona 2, Atlético de Madrid 0. En los 90 minutos se planteó una final demasiado trabada, demasiado fea. Pero ya en los 120 la cosa fue diferente. En los últimos 30 minutos el Atlético de Madrid no dio más. El Barcelona le metió dos golpes bastante fuertes en el inicio del primer tiempo y en el inicio del segundo tiempo del alargue que prácticamente acaban con el Atlético de Madrid. 17 minutos, muchachos. Yoshi y su Barcelona están consiguiéndolo. ¡Oh, que viene el centro! ¡Ah! ¡Uh, el bombazo! ¡Uy, mira cómo se la queda Yoshi! Reflejos felinos de nuestro Yoshi para quedarse ese balón. Honestamente se lo cogió automático solo porque lo tenía bien parado. Porque fueron reflejos puros. ¡Muchachos! Esto va terminando y lo estamos consiguiendo. Aunque puede ir aquí el centro... ¡Arriba! Pero termina. ¡Muchachos! ¡Yoshi hace historia! ¡Hacemos historia con este muchacho! ¡Hacemos historia con el Barça! ¡Hacemos historia en este modo portero! Capítulo anterior conseguimos la Liga y este capítulo conseguimos la Champions. Yoshi acaba de conseguir por primera vez... Yo creo que era una serie de PES con un portero. ¡Mira esto! ¡Qué carajos! ¡Celera! ¡Ey, Busquets! Bueno, está como pellecito ese celular. ¿Qué te puedo decir? Está como muy pelle. ¡Hombre! Por fin conseguimos un título de europeo con un portero. El Yoshi consigue el título más grande a nivel de clubes. La UEFA Champions League. Y Zaqueo consigue la Copa del Mundo. Mejor dicho, están chetados todos nuestros muchachos. Está Yoshi Zaqueo consiguiendo títulos a la lata. Y hemos conseguido ya lo más importante. El partido no fue muy épico. El partido no fue muy bonito. Ahí está Piqué levantando la Champions. Como digo, no fue lo más épico ni lo más bonito este partido del mundo. Porque estuvo muy trabado. Demasiado trabado. Los primeros 20 minutos fueron del Atlético. Y Yoshi tapó dos balones muy buenos. Ahí mantuvimos vivo al equipo en el inicio. Después se puso muy feo el partido. Un trámite maluco. Y ya después se solucionó en el alargue. El Barça consiguió. Ahí está Yoshi levantando la copa. Consigue la orejona. El trofeo de clubes más importante. Es nuestro. Tras una media temporada bastante positiva en esta Champions. Y hombre, muy bien, eh. Damas y caballeros, no le demos muchas más vueltas a la cosa. Así, ah bueno. Bueno, vamos a ver ahorita. Nos lo mostrarán en las cinemáticas. Cuál ha sido el paso de ambos equipos para llegar hasta acá. Pero, nosotros, precisamente, vamos a jugar. Vamos a jugar con esta. Bueno, los colores de las equipaciones del Galatasarán. Que no creo que nos enredemos con esta, para serte sinceros. Pero bueno, por si las moscas. Los colores de las equipaciones dan depresión. Ahí está. Vamos a jugar este partidillo a cinco minuticos. Ahí, como debe ser. Y honestamente, yo tengo miedito. Yo lo veo difícil. Es un partido muy difícil. El Barcelona, nos enfrentamos al Barcelona la temporada anterior. Antes de que Yoshi fichara por ellos. O antes de que Yoshi fuera famoso. No. Jugamos contra el Barcelona la temporada anterior de la Champions. Dos partidos. Nos encontramos con ellos en la fase de grupos. Lo triste es que perdimos ambos partidos. Creo que 2-0 en ambos partidos. O 2-1. Uno y 2-0 el otro. El punto es que este Barcelona nos ganó ambos partidos del grupo. Lo recuerdo. Y nos ganó el grupo. Así que el Barça, obviamente, es un equipo muy difícil. Muy complicado. Te llega y te complica. Y el equipo de Yoshi, pues precisamente, acaba de ganar la Champions en la realidad de Yoshi. Acaba de ganar la Liga. Acaba de ganar la Supercopa. El equipo de Yoshi está jugando bastante bien. Pero nuestro Galatasaray ha llegado aquí dando la sorpresa. Ha llegado aquí jugando bonito. Ha llegado aquí dejando atrás equipos como el Bayern Múnich. Como el Tottenham. Como el Manchester City. Como también el Red Bull Leipzig. O sea, hemos dejado atrás equipos muy, muy fuertes. Y si llegamos aquí es por algo. No parecía posible. Pero el Galatasaray está en la final de la Champions. El Galatasaray de Saqueo Casas. Que juega a Dopo. Que juega muy bien. Que disfrutamos verlo. Que nos emociona. Que es el equipo del pueblo, muchachos. Es nuestro Galatasaray. Este equipo ha llegado a la gran final de la UEFA Champions League. Y estamos a nada de la gloria. La vamos a disputar. Y estamos ilusionados con que el Saqueo Casas pueda ganar la UEFA Champions League. Con un equipo pequeño. Y alardearle eso al Yoshi. Si Saqueo gana la Champions 100-0 en esta final. Puede volverse nuevamente el mejor portero del canal. Pero ya lo veremos. Ahí está el himno de la Champions. Lo escuchamos. El ambiente es hermoso. Y está el Saqueo Casas listo y preparado para guiar a su equipo a la conquista de la UEFA Champions League. Por primera vez en su historia. La historia del Galatasaray. La historia del equipo turco. Por primera vez que nuestro equipo gane en la Champions. Sería épico. Ahí está el equipo de... Tienen a Ricardo, ¿no? ¿Verdad? Veía a Rashford, a Dembele y me da miedo. Clusterman, de Jongo. O sea, tiene puras jóvenes promesas que a estas alturas del juego ya están rechetadas. Ahí está el saludo de los jugadores. Vamos a ver la formación de ambos equipos. Dios mío, seis Champions ya tiene este Barcelona. Entonces creo que ha ganado una Champions más en esta realidad. Ahí está, mira. La bonita toma de la Copa. Y este es el equipo del FC Barcelona. Ernesto Valverde. Tiene un equipo fuerte y se da el lujo de tener a Filipe Coutinho. No, 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 no en la banca. Rashford, Dembele, Messi, Artur, Aleña, De Jong, Clusterman, Lenglet, Kim Bempe, Pereira y Ter Stegen. Equipazo del Barcelona. O sea, equipazo. Ahí Ter Stegen te lo cambio por Yoshi. Saqueo Casas, Saqueo Casas. El nombre doble de Saqueo Casas es lo más hermoso de esta serie. Batay, Lelujindama, Tazdemir, Marzao, Pozwaski, Sivkovic, Akgon, Fulgini, Akbaba y Sigurdsson. Señores, equipazo que plantea también nuestro Galatasaray. Y damas y caballeros, que comience la gran final. Pero está, está feo este partido por ahora. Ambos equipos son resólidos atrás. A ver qué hace el Pozwaski. Qué bien, Angkun. Abrí, 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 abrí. Es linda, hombre. Véalo al medio, buenísima. Hágale que ahí se vino, Agun, puedes pegar. Sigurdsson. ¡Ay, qué golazo! ¡Vamos! Golazo del Galatasaray. Papá, Sigurdsson, pero un remate rechetado. Primer tiro a puerta de ambos equipos. O sea, primer tiro a puerta de los dos en este partido. Estaba trabadísimo. Ninguno de los dos lograba encontrar como la oportunidad de entrar en la defensa, de penetrar esa defensa contraria. Y Sigurdsson con un remate increíble desde la media distancia. Rechetado el tiro de Sigurdsson. Le reventó el arco a Ter Stegen que no lo esperaba nunca. Y señores, el Galatasaray da la sorpresa aquí en esta final de Champions. En 35 minutos empieza ganando el equipo del saqueo casas. Creí que iba a ser lo mismo y que íbamos a cagar ahí la final, pero no. A ver, Artur. Ojo, ojo. Ey, defensa. ¿Dónde estamos? Defensa. ¡Cuidado! ¡Oh, brutal! ¡Cuidado, Dembélé! Nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, juez! ¡Juez! ¡Oh, brutal parada de saqueo casas ahí en la última, Leo Messi! Increíble lo que le paró saqueo casas a Messi. O sea, era el empate del Barcelona, pero con el pie saqueo casas evitó ese mano a mano. A ver si me la pueden volver a mostrar. Aquí hay una falta, muchachos. O sea, eso, eso, dime que me la puedes mostrar otra vez. O sea, fue increíble el mano a mano que logró hacer ahí el Barcelona aquí. El pase filtrado es enorme. Ahí logra encontrar espacio, un hueco enorme ahí entre mis dos defensas. Estaba completamente habilitado Leo Messi. Pero la que tapa saqueo casa, los reflejos de saqueito ahí en la última, enorme. Una tajada, muchachos. Una tajada que puede valer la Champions. Bueno, guapo, saca Lujindama y seremos campeones de UEFA Champions League. A ver, Lujindama revienta esa pelota de árbitro cuando quieras que somos campeones. Y termina este partido, muchachos. Campeón, el Galatasaray de la UEFA Champions League. Sakeo tenía un sueño. Sakeo tenía un proyecto en mente. Y lo hemos logrado. Lo hemos conseguido. Solo hizo un tiro a puerta el Galatasaray en todo el partido. Y la metió. Falló Yoshi en este campo. Bueno, de la terrestre, que me hubiera sido Yoshi, yo se la tapaba. Pero bueno, muchachos. Saqueito celebrando allá de fondo. Sakeo consigue su primera UEFA Champions League. Y esto lo hace volverse nuevamente el mejor portero del canal. Conseguir una UEFA Champions League con un equipo pequeño. Una proeza que realmente no había conseguido antes. Conseguir el título más importante con un equipo pequeño. Ahí está Sakeito celebrando. Y la va a levantar. ¿Quién es el que la va a levantar? Arak Baba, nuestro capitán, va a levantar la UEFA Champions League. Creo que es por primera vez en la historia que el equipo turco logra conseguir. La UEFA Champions League es nuestra, muchachos. Tuvimos un proyecto, tuvimos un sueño esta temporada. Y Saqueo casa lo llevó acá. Honestamente no me la creía mucho al principio que fuera a llegar lejos con el Galatasaray. Pero lo logramos. Nuestro equipo jugó hermoso en esta competición. Hermoso. Y la mereció. La mereció completamente lo que trabajó el Galatasaray. Para al final conseguir la orejona. Muchachos, yo quiero amor por el Saqueo Carlos. Creo que lo merece. No fuimos... O sea, nos llegaron por lo menos dos o tres veces con claridad. Y Saqueo las tapó brutal. Pero me quedo con la última. Con la última jugada. La última del partido. Porque ahí nos hubieran podido empatar la final. Y esto se nos hubiera complicado feo. Pero Saqueo casa sacó un pie salvador ahí. El pie increíble. Y le tapó mano a mano impresionante al Leo Messi. Hemos conseguido cosas bastante importantes en este equipo. Ha sido uno de los pasos más exitosos que he tenido con un portero. Bueno, desde siempre. Y el Josh ha conseguido muchas cosas aquí. Y vamos a ver si puede irse a lo grande. Consiguiendo un doblete. Y consiguiendo dos Champions League seguidas. El Bayern Múnich no es un rival fácil. Pero nosotros tampoco. Precisamente esto no es fácil. O sea, las dos Champions seguidas no es fácil. Aún así, mira, el Real Madrid consiguió tres seguidas. Igual no los vamos a igualar. Pero, bueno, no importa. Va a jugadores en nuestro último partido. Va a jugadores como titular. A jugadores solo ya es otra cosa. Ustedes saben. Jugadores cuando está solito. Ya sí. Jugadores. ¡Ay! ¡Estos también tienen un jugadores! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. Tienen realmente tres jugadores. Jugadores lateral izquierdo. Jugadores medio centro. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Tienen a Daniele de Rossi. Ese debe ser de Rossi renacido. No era con 85. Sobre todo, tiene potencia en la defensa. Arribita, un poquito regular. Va Arp en vez de Robert Lewandowski. Y, bueno, este será nuestro once. Bastante potente. Leo Messi allá arriba. Señores. Sin mucho más que decir. Vamos a ver en qué estadio se juega. Ah, en el Wanda Metropolitano. No puedo cambiar el estadio de la final. Que ya he jugado muchas. Voy a ver si... Yo creo que sí puedo cambiarlo. Ah, me lo voy a jugar en Portugal. Mira, en el estadio Dalus de Portugal. ¿Por qué? Porque quiero, puedo. Y tengo el parche que puedo controlar todo. Y con todo eso dicho, damas y caballeros. Que arranque la final de la UEFA Champions League. Esto se va a poner delicioso. Seguramente va a ser un partidazo. Es un rival muy fuerte. Ya la última Champions que jugamos fue la final contra el Atlético de Madrid. Y ahora pues enfrentamos al Bayern. Uno de los equipos más fuertes. De los candidatos siempre todos los años. De los favoritos para conseguir esto. Y estamos, señores, en el estadio Dalus de Portugal. Barcelona, Bayern, Múnich. Y ahí está la orejona. La UEFA Champions League. Nuestra espectacular copa. Que quiere nuevamente poder conseguir el Barcelona. Yoshi y su conjunto, su equipo. ¿Podremos retirarnos del Barça con esta Champions? ¿Cuál será el nuevo proyecto de Yoshi? Bueno, eso lo pensaremos después del partido. Por ahora concentrémonos en el partido. Ya después hablaremos de cuál será nuestro nuevo equipo. Y ahí sale Yoshi. Y sale todo el Barcelona. Vamos a escuchar el himno de la UEFA Champions League. En un ambiente inmejorable, honestamente. A ver. Se escucha el himno de la Champions para la gran final. Vemos a todos los hombres del Bayern. Ese es jugadores. Dios mío, tengo miedo. Thiago Alcántara. Jugadores Kingsley Coman. Daniel Ederossi. Daniel Ederossi. David Ala. Nicolas Sule. Manuel Neuer. El capitán es Joshua Kimmich. Y por nuestro bando, Sergio Busquetsen. Nuestro capitán. El gran Josh Itapo. Este defensa... No me acuerdo cómo se llama este defensa. Jordi Alba. Umtiti. El Artur Melo. Novo de Young. Jugadores. El Dembele. Y el Leo Messi. Señores. Todo listo para esta gran final de la UEFA Champions League. Será que el ambiente... El ambiente es de lo más espectacular de la vida. Una última potico para Yoshi y el Barça. Una última potico con nuestros compañeros. Y que comience, muchachos, la gran final de la Champions. Linda. Qué linda. Pasezote. A ver, jugadores. O que está, pues... No, jugadores. Pero haz algo, pendejo. Nada. Se la tira. Ahí está. Sí. Vamos. Golazo. Toma. Bien. Señores. Gol del Barça. Osmán. Dembele. Ahora sí. Dembele ahí. Gran pase que le metieron a jugadores. Pero jugadores hizo el retraso. O sea, yo no sé qué le está pasando a jugadores ahí sobre el final de la temporada. Pero está haciendo absolutamente el retraso. Dembele completamente solo. Y el... El Barça la manda al fondo. Entró. Punta de pelotazos. Créeme. No van a llegar a... A ningún lado. A ver. Sigue intentando igual el Bayern. 71 minutos. Viene el pelotazo. Vamos a ver. Ojo que queda el rebote ahí. Tranquilos, muchachos. Dale que vas a entrar. Efectivamente. Lewandowski. Ojo. Era el que tenía que entrar el Lewandowski. Un tiro a puerta me ha hecho el Bayern. Claro que es la jerarquía de Robert Lewandowski. Y pues yo tirándome también sodio. Que este equipo no me ha llegado. Tiró. La puso complicada. La puso muy complicada Lewandowski. Es la jerarquía de un 9. Y de un 9 demasiado bueno. Pero mira que me le muevo hacia el otro lado. En el momento que él tira. Me coge yéndome hacia el otro lado. Y por eso no le alcanzo a tapar. Si me hubiera quedado plantado. Si no me hubiera cogido moviéndome. Hubiera llegado a ese balón. Qué rabia. Igual la pelota. El Barça. Yo creo que tendremos una contra bastante buena. Si la puede aprovechar jugadores. Gran pase para Dembélé. Va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Claro que va a llegar Dembélé. Y en el centro. Ahí. Y gol. En la última señores. Lenglet. En 89 minutos. Por el gol de la victoria. Y esta UEFA Champions League. Parece que se pinta nuevamente. De los colores del Barça. 2-1. En el 89. En la última. La contra que armó jugadores. Es con Dembélé. Dembélé con el centro. Y Lenglet. Nuestro defensor central. Que ya obviamente tiene todos. Al ataque el equipo. Marca. Su gol. Ahí. Ganando la pelota. Dembélé. Lo dejaron muy solo a Lenglet. Que anticipó a Neuer. Que salió muy mal Neuer. Salió feo Neuer. Y el defensa tampoco la cogió. Se regaló ahí Neuer. Y se regaló el defensa. Error ahí en la saga defensiva. El Bayern Múnich. Y el Barcelona. Por otra vez. El gol de la victoria. Pero ojo que. Quedará el último ataque. Para el Bayern. A ver. Sí. Precisamente. Va a quedar el último ataque. Ojo en el pelotazo. Sale Sergi. Ojo. 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 Bien defensa. No alcanza. Ey. Reventa eso hijo. Reventa eso. Bueno. Revienta esa pelota. Y vamos a ver la gana de Dembélé. Señores. El Barcelona. Va a quedar campeón de la UEFA Champions League. Por segundo año consecutivo. La Champions es nuestra. Al final. Josh hizo un par de paradas. Buenas. Que eso me deja un par de. Un poco tranquilo. Después del gol del Bayern. Se fue encima al Bayern. Y Josh logró tapar un mano a mano. Y un cabezazo bastante. Bastante bueno. Ahí la celebración de todos los muchachos. Mira ahí al Engliet. El Engliet. Y así se despide. Y así se despide Josh y del Fútbol Club Barcelona. Bonitas imágenes que tenemos por acá. Messi como carajo se montó allá. Yo no lo sé. Pero la época en el Barcelona para Josh y Tapo ha sido un éxito total. Dos Champions. Liga. Copa del Rey. Copa del Rey. Mundial de clubes. Supercopas. Bastante, bastante positivo a lo que acaba de lograr Josh y su Barcelona. Suena We are the champions. The Queen de fondo. Y el ambiente se ve realmente hermoso. El saludo ahí de los muchachos. La foto de Josh y consiguiendo una nueva Champions.